de la ciudad de México para todo el mundo. Llega a ustedes las voces más conocidas entre las desconocidas. Armando Barrera, Salvador Chávez e Ignacio Dóminis traen a ustedes lo banal de lo importante y lo importante de lo banal. Esto es QEP Radio. ¿Qué está pasando? ¡Ah, sí, caballeros! Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a ustedes. Bienvenidos al episodio número 160 de QEP Radio. 160 episodios al aire. Al aire. Al aire en internet y con intro nueva. Gracias, my führer. ¡My führer! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, mames, también el turmónito. Hasta ya nos escuchan. Este lado, Salvador Chávez, arroba Chavo, y quizá Chávez, chica. Armando Barrera, arroba proxemia. Ignacio Dóminis, arroba Nacho Dóminis. Estamos en vivo desde Frankfurt, yo ya número 42. En la colonia Nápoles. En las CDMX. En las CDMX. Y yo sigo preguntando. De México pa'l mundo, carajo. ¿Cuál es el gentilicio de CDMX? CDMX. Porque antes éramos defeños, pero CDMX suena muy feo. Capitalinos. Yo no quiero ser CDMX. ¡Chilano, güey! Yo no quiero ser CDMX. ¿O sí? Sí. Seguro la propuesta del nombre, de eso lo hablamos en su momento, pero la propuesta del nombre seguro fue hecha por Aribor, güey. CDMX. CDMX. ¿Sí? ¿Suena algo lógico? ¿Eh? Sí, sí, sí. Yo tengo, antes de que empecemos con cualquier tema, quiero reclamar. ¿Qué? ¡Nombre! ¿Cuándo? Iniciás en este programa. Quiero reclamar porque la Cerveza Victoria hizo un anuncio... No digas marcas, güey. No digas marcas. No, pero nosotros aposamos acá a los nuestros. Están acá. Los nuestros nuestros. Los pedimos... No, no es cierto. Gracias. Pero... La Cerveza Victoria, y sí lo voy a decir así con nombre todo directo, se robó una propuesta nuestra. Sí. Están haciendo un comercial donde están proponiendo que los que vayan al Mundial griten ¡Eh! ¡Putin! ¡Nosotros lo propusimos! La verdad es que a mí se me... Ahorita ya sabiendo más, yo diría que estaría más padre gritar ¡Eh! ¡Yaitsa! Sería muy bueno, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Eh! ¡Yaitsa! Ellos harán la connotación de huevos como la misma que nosotros. No tengo la más mínima idea. Va a sonar muy mamón lo que voy a decir. Déjame hacer una llamada a Rusia, güey, y te confirmo. Bueno, yo también puede. Y no es a Rusia, es a Los Ángeles. Tengo una... Es más barato. Sí. Ah, no, es que yo tengo una amiga que está viviendo justo en Moscú, güey, entonces... ¿En Moscú? Yo tengo una amiga rusa que está acá en México. ¿Mejor le llamo? A Nacho le dijeron una rusa. ¿Dio qué? ¡Háblale a la rusa, órale! ¡Háblale a la rusa, no! ¿Está bien? Sí, sí, puedes hablarle a la rusa. Sí, sí, bueno. No sé, ¿por qué no? No, no. Se complica para ella, pero puede. Puede. Déjame ver, déjame ver. ¿Entonces qué? Entonces qué, no, estamos hablando del Mundial Rusia 2018. Ya estamos a nada del Mundial. Hoy que estamos grabando. Pero es que me fui... Porque Armando está tragando vera. Me fui a comer con un amigo, este, muy querido, señor Pedro, saludos, este, allá por Naucalpan. Todos tenemos un amigo Pedro, ¿verdad? Pues sí. No, yo no. Bueno, yo tengo varios amigos pedos. Ah, bueno, claro. Eso, eso sí. Yo creo que esos sobran en la vida de nosotros. Empezando por Nacho, que es el amigo Pedro. No. No, mames. Pero bueno, este, y dime... ¿Quién está tomando cerveza en esta mesa? Eso es vodka. Este, estoy mostrando la verdad, te dije. Mi otro lugar que yo no conocía, que es La Vaca con K. Ajá. O sea, el tema se llama La Vaca, pero escriben con K. La Vaca. Oh, la vaca. Oh, la vaca. La misma vaca. Ese es el que sí, ese es el que le pasan a la madre en Nueva York. ¿Cuál de las tres que tenemos acá disponibles? ¿Cuál quieres, hermano? Mira, tenemos French Connie. Tenemos Spicy Brown. Y tenemos con un toque de Chardonnay. ¿De Chavo? Oh. De Chardonnay. Chardonnay. En francés. Por cierto, la semana que viene regresa el patrocinio de Lagunitas. Ya las pedí. Las pedí hace como dos semanas. Decías que tú... Pero mira, el pedir no garantiza el dar. Te lo digo por experiencia. Pero, este, entonces me invito a este lugar, que la verdad está bastante interesante. Por 180 barros, tragas toda la carne que quieras. ¡Toda! Es un lugar peruano. No, no son espadas. Es un lugar, este, de asador peruano. Entonces, este, tienen, ya habíamos dicho, como en buena parte de Sudamérica, este, la asan al fuego, este... No, al fuego vivo. Ajá. Pero, este... No, Max, tienen una picaña que está buenísima. Y un brisket. La picaña es brasileña y el brisket es tejano. Sí, güey, pero, pues... Sí, de tu restaurante peruano, güey. Sí, pero está buenísimo. Y me tragué como kilo y medio de carne. Como vaca y media. Sí, güey, entonces... La carne de kilo. Ahorita sigo repitiendo. Qué dueño, chaval. Eso. Agüero. Síganos en nuestras redes. Síganos en las redes que aparecen acá abajo. Qué chulo. Entonces, ahorita como que... Ahorita estamos hoy. Como que no me entran las salchichas. ¿Dónde está la base? No, güey. A diferencia de Chavo... ¿Qué viene? Harta hambre. Harta hambre. Harta hambre. No puedo... No sé si lo encontraré. No, no encuentro nada para contestarle al mando. ¿No? ¿Se la rifó? Sí, sí, sí. Sí. Fue un comentario. Tenemos un hashtag en el... Perdón, que me dio por acá. Hashtag te entra la salchicha. Te entra o no te entra. Me gusta tu salchicha. Oye, oye, te... Te tengo que contar una cosa. En los que Chavo... Sí, gracias. Qué amables. ¿Qué crees? ¿Qué crees que... Geraldine Massan y Gabriel Soto ya firmaron sus papeles de divorcio? Después de escuchar cómo canta Gabriel Soto... ¿Canta? ¿Cómo se ve que no sigues aquí? Intentó cantar y... Bueno, él estaba en Cairo. ¿En qué? En Cairo. ¿Pero en Cairo quién cantaba? Cantaba esa de... ¿Y la conozco? Es así. Es el One Hit Wonder. Yo entendí la referencia. No sé por el Capitán América de aquí. Y ahí salía... Ahí salía... Estaba Gabriel Soto. Y estaba, este... ¿Cómo se llama? El que... El que ahora es Cristiano que produjo la de Little Boy. ¿Franando? No, güey. Bueno. Estaban los de Cairo, que era un... Una boy band de medios de los 90. Súper exitosa. Entonces que tuvieron esa rula. Y nada más. Y Gabriel Soto sacó su sencilla hasta como dos años. Oye, venga, chichas de un sencillo. Pero Kudai sacó disco nuevo. Kudai. Oye, pero ¿cómo lo van a hacer? Si ya no existen... Ya no existen los emos, carner. Kudai era de la onda emo. Sí, era de emo fresa. Eran emos. Ya son hipsters. ¿Ahora son hipsters? Claro. El chavo lo va a seguir ahora. Yo voy a decir... Yo les conocía de siempre. Sin despertar y bajar de esa estrella fugaz, que su luz... ¿O otra cosa que tienen los chilenos? ¿Qué sigue? ¿Fex and Dex? ¿Fex and Dex? Pero es otra cosa que tienen los hermanos chilenos. Es que ellos eran emos antes de que... Antes de que se les dejó dar un emos. Pero tú eres nomadado, como que de repente... Eran los chilenos. Los chilenos, ¿y qué pasa? Es que están como asustados. Ya sabes. Ellos siempre están deprimidos. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Sabes cuánto antidepresivo se ve que chilenos? Sí, sí, sí. Hasta... Ay, yo todavía estaba cachando recaps de 31 minutos. Ve qué buen programa era. De lo mejor que se ve de la televisión chilena. Sí. Pues de lo único que le tiene que hablar de la televisión chilena. No. Pero... O sea... La... La... ¿Viste la película de Condorito? No. Pues yo tampoco. No. Para mí todo lo... Exige una explicación. Ah. Pero ahora que dijiste Mohamed también... Mohamed se pierde el mundial. ¿Mohamed chorizo? ¿Así? Mohamed Salah. Salah. Es que está... Está Salah. ¿Por qué? ¿Por qué se pierde el mundial? Mohamed Salah es el jugador más importante ahorita de Egipto y fue uno de los referentes de Liverpool. Y en la final de la Champions... Y cada que llegan es así. Así festejan los goles. Así festejan los goles. Y ahora en la final de la Champions, Cristiano Ronaldo... Digo, este Sergio Ramos... Le aplicó una pinche quebradora, güey, acá de que prensado el brazo y huevos desde la tercera. Y la lesionó el hombro, entonces parece que no va a jugar el mundial. Pero se acaba con las patas, ¿no? Exacto. Pero corres así, güey. Vamos a ver. Es mucho riesgo. Ahora, yo determino... Que sí es bueno, que sí es bueno, decimos. Yo determino que ese es papuz. O sea... ¿Qué? Beckenbauer fue en los 70 que jugó con el hombro lesionado. Le estás preguntando a la persona equivocada. Pero, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Creo que fue en el mundial de México 70 que la gente de redes me apoye en mi estupidez. Fue un jugador alemán, según es Franz Beckenbauer, fue Franz Beckenbauer, que igual se lesionó el hombro y todo, y él salió vendado a jugar. ¿Qué es vendado? No vendido. Como la final de Francia 98, que ya... Que estamos viendo. Que fue vendida esa final. Estaba todo analizado. Estaba todo analizado para que se... La final no fue vendida. Fue vendido el sorteo y lo acomodaron para... Eso, eso refuerza mi teoría de que el mundial es tan legítimo como Crystal Mania. En el que ya se sabe qué es lo que va a ocurrir. O sea, tiene fira. Sí, o sea... Y yo predigo por eso que México llegará al quinto partido. No creo. O sí, te voy a decir por qué. O sí, o más. O, o, o. Digo yo. O, 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 o. Si usted no entiende la referencia, es un joven. Si usted entiende la referencia... Váyase a dormir, chamaco. Es usted un chavo ruco. No, si sí le entendió. Sí, por eso sí le entendió. Si no le entendió, vayas a dormir, pinche chamaco. Ah, sí, eso. Bueno, pero por qué si esto está en YouTube, a lo mejor lo está viendo a las 2 de la tarde, güey. Eso, ¿eh? Sí, siempre es cuando se pueda ver, porque quedamos congelados ahora en Facebook. Pero sigan, sigan. Sí, sí, sí. Entonces, este... ¿Qué te estaba diciendo? ¿Alguna mamada? Ah, no, eso definitivamente, pero... Este... Yo se me fue totalmente... Qué horror. QVP. 160 programas diciendo una mamada. ¿Una? ¿Una? Una muy grande. Muy grande. Hablando de eso... No, mejor ya no digo eso. ¡Nilo! Este no. ¡Nilo! ¿Qué Nacho qué? En fin. Ajá. Bueno. La red de Radio Red. Vamos a los deportes. La final de la Champions se llevó a cabo y ganó el Real Madrid. Entonces, este... A la Madrid no se murió el Papa. ¡Puta madre! Ah, no, bueno, está bien. Está bien, está bien. Entonces, estaba hablando de el... Ah, ¿ya te acordaste? Ya me acordé. En realidad por eso habíamos cortado. Armando, padece de sus facultades mentales. Vamos a llegar al quinto partido y te voy a decir por qué. Porque hay un montón de marcas que están hablando del quinto partido. Entonces, yo creo... Es lo que yo creo que no en este mundial particularmente están haciendo mucho rollo de eso. Yo creo que vamos a llegar al quinto y ahí nos quedan los puntos, pero llegaremos al quinto. No, pues, bueno, quizás, no sé. No te digo así. Es que la verdad es que... Solo el tiempo lo dirán. Está muy impredecible en estos momentos el futuro del mundial. De la vida y del mundo y del planeta y de... A este ritmo va a ganar Islandia. Y de Kim Jong-un. No, me encantaría una final México-Islandia. O sea, esa sería la onda. Imagínate. Que se vayan a penales, ¿no, güey? Y a penales. Eso, güey. Para que lo falle mi chichadios. Uy, que fará ya un penal chichadio. Ah, ¿cómo crees? Sí. Si Cristiano Ronaldo los puede fallar, Chicharitos los repone. Estaría muy bueno. Estaría muy bueno. Imagínate la final México-Islandia. ¿Qué pasaría si México gane el Mundial? Uy, bueno. O sea, hace una semana de festejo. O sea, una semana de peda. La peda va a estar poca mano. Sí, misma. Sí. Pero neta. ¿Qué pasaría si México gane el Mundial? Sí, vamos y nos agarramos a la Diana. Así. ¡Eh! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pinche, cien! Oye, ¿qué hiciste? Oye, dice, ¡pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! Y te digo un dato para que no vuelves a ver a la Diana de la misma manera. ¿Sabes cuántos años tenía la modelo? 15. ¡15 años, güey! Estaba bien sabritas, güey. Oye, no se ve de 15. Bueno, vamos. Yo a los 15 no me veía así. Pues mis compañeras a los 15 no se veían así, güey. Yo a los 25 no me veo así, güey. ¿Cómo tus compañeras a los 15 se veían como la Diana? Había un par que estaban sabritas así. ¿Pero así? Ah, no. Ah, sí. No, así, así no. No, de cobre no, güey. No, güey. De cobre te ponía. Niña de cobre. Ah, no, sí. ¿Entiendes ustedes? Bueno, entonces, para no sentirnos mal por el dato que nos acaba de proporcionar Armando, con la Ángela. Ah, sí, güey, porque es un serista. Ah, es la Ángela de la Independencia. Sí. Es la Ángela de la Independencia. Nomás por joder. De la Independencia. Ajá. De Independex. De Independex. Independex. Sí. Independensix. Sí. Qué puta hueva me da. Se notizan que a nadie le importan. Camila Cabello rompió récord. A ti se importa, güey. Camila Cabello sí nos gusta. Sí. ¿No nos gusta? Sí. 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 Es un récord muy bonito, güey. Con más de 887 millones de streams, Camila Cabello hace historia por ser la artista más streameada en Spotify con Habana. Yo sé. Artista femenino. Habana, no. Ah, no, yo por supuesto que sí. Hasta Ricky Martin le puso así. Ay, Ricky Martin. Ricky Martin no le puso nada. A Ricky Martin no le va a poner más. No le puso las uñas, güey. Sí. Sí. No le puso ni a Rebeca de Alba. Que sepamos. No, creo. No, no creo. Lo suyo, lo suyo, lo suyo de Rebeca de Alba era la tijerita. Cubrir, 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 cubrir y cubrir. Era Miguel Bosé, Ricky Martin. Creo que lo único que en medio se ha salvado públicamente es Leo de Lozán, de Fobia. Ajá. Ajá. Se casó con Sandra Echeverría. Sí, porque tiene una hija. Ajá. Sí, no, no. No, no se la come. No se puede hacer un micrófono. Para elito de su cuerpo. Sí, sí, les dije, ¿no? ¿Casa canción fue censurada en México? Sí, por la... Yo vi, yo estaba vivo en ese momento. Yo, yo estaba en la censura. Él lo censuró. No creo. No. O sea, no creo que te haya estado en laßen. Bueno, sí, me tocó como chingoso. No, no, no. No, 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 no. Dedicabas la canción así del microbillito. Fobia no va a cumplir 30 años, güey. Tú tenías 10. Sí, güey. Estabas bien estúpido. ¿Qué? Bueno, salías 40 y también, pero... ¿Eh? ¡Ah, hoy hablamos de gente estúpida! ¿Qué pedo con Andrés Manuel? López Obrador. Oye, oye, la candidata esa que puso... Es lo que iba a decir. Oye, mira, sí... Vámonos de lo general a lo particular. Primero, hay que sacar esto del medio. Antes de criticar toda la estrategia. ¡Qué sabritos! Uf. Es que yo por eso quería decir. Para que la gente no lo sepa, Manuel López Obrador y Morena, postularon a una candidata de 18 años para... 18. 19. 18 y medio. En el video hablo, dice... En el 19. Pero ella tiene 18. Es un calimpazo, oye. Sí, casi. Que enseñan la elección de lector. Ahora, pues yo creo que es la primera vez que va a votar. Literalmente es la primera vez que va a votar. Sí. Y por ella. Sí. Eh, postula esta chava para candidata... Ah, no sé qué chingada presidencia municipal. Presidencia municipal, güey. O sea, no sé cuál en Jalisco. Sí, no manches. Eso es lo general. Segundo, hay mucha crítica en redes porque la chava tiene 18 años. O sea, ni siquiera... No, que 19, güey. Ya, bueno, tú y yo decimos que 18. Le da más peligro. Está. No sabemos siquiera ciencia cierta si la chavita tiene la prepa terminada. No, podría no tenerla. A esa edad podría no tenerla terminada. Bueno, digo, también. Ok. El punto es que probablemente no tenga ni la prepa acabada. Ella dice que no se necesita experiencia para gobernar. Lo cual es muy lógico viniendo de Andrés Manuel, ¿no? No, o sea, perdón, pero sí se necesita, pues, digo, un poco de evidencia. Conocimiento. Conocimiento. Pero de vida. No solamente eso, conocimiento. O sea, a ver, güey. Imagínate que llegan, eres presidente municipal, tú a los 18 años. Y llegan y te dicen, ok, señor presidente. Ah, yo tengo la respuesta. Tiene usted que balancear este, este... ¡Balancean esta! No. Este presupuesto. Por generación, la respuesta sería, pues, YOLO. YOLO. Oye, pero hay... Vamos a poner un nuevo parque para patinetas. Pues, YOLO. Pero hay uno, por ejemplo, que tienes un asesor financiero y un secretario de economía. No, bueno, no. O sea, pregunto, güey. Es una presidente municipal, güey. Presidenta. Bueno, una presidenta municipal. Es como un delegado. Sí, ya sé, güey. O sea, pero... Ya no existen los delegados, son los alcaldes. Sí, es como un delegado. No se aceptó tu propuesta. YOLO. YOLO. Hashtag fail. Hashtag me dueles México. O sea... O sea, sus conferencias de prensa van a ser por Instagram, ¿verdad? Sí, va a llegar y... O sea, déjenme decirles que, la verdad, el bache que teníamos... Nos vamos a poder cubrir porque, pues, necesitábamos nuevos barnices de uñas en la presidencia municipal. Eso está machista, güey. Eso está machista. No, no es machista, perdóname. Hay mucho güey que también se pintan las uñas. ¿Verdad, putito? Uy, mira quién habla. Mañana toca, por cierto. Así que... ¿Mañana toca pintarse las uñas? No podemos... Es miércoles de bulla. ¿Mañana toca? Pintarse las uñas. Ah. Vamos, Nacho, yo una estética ahí, no manavieras. No podemos... Juanita es bien buena, güey. Porque yo cuando... Yo cuando godineaba, que yo no godineo tan... Ya no se pintaba las uñas. No. Nosotros... Había viernes de quincena, entonces gritamos. Si es viernes, ya es quincena, hoy toca. No, pero imagínate a la chica ahí diciendo... Hoy toca pago, güey. Porque no podemos cubrir el bache porque si lo analizamos, cubrimos el bache y se va a volver a hacer el bache. Y dice, oye, ¿y no tienes el bache? Pero, ¿estás de acuerdo qué? O la bache. O sea, tú a los... A ver, neta. Tú a los 18 años... Era un perfecto impresionante. Habrías tenido la capacidad de ser presidente municipal... No. ...que fuera de una población de 150 personas. ¡Claro! Yo no. No. No, no, no. Pero a los 17 años era parte del gabinete presidencial de la sociedad de alumnos... Pero a esta chica de Jalisco le van a hablar de un bache y van a pensar que es el bache Loretti. Ah, sí. Güey, mira, no. No. O sea, a los 18 años no puedes... No tienes la capacidad de gobernar eso. Yo le estoy diciendo que no puedas entrar a... Estás saliendo al antro. Sí. Por primera vez le damos a gobierno y puedes hacer experiencia. Pero, o sea, una posición que es una posición senior... No manches, o sea, a los 18 años está muy cañón. Ahora, eso no le quita que si está bien, Sabrina. Güey, es lo que decíamos en Facebook. Es lo que dijimos en el comentario. La gente votó por un presidente guapo, ¿por qué no podemos votar por una chica guapa? No, no. Yo tengo fe todavía en la vida. Yo sé por qué no va a pasar eso. Porque es de Jalisco. Perdón, Jalisco, pero no se van a guiar por las chicas guapas. Sí, sí, sí. No pienso. Mala propuesta, Ámbro. Es que, güey, pero en Jalisco todas están bien guapas. No se puede luchar, pero... No, muchas. Pero Jalisco sí. Pero el voto masculino lo perdió. Que Jalisco, qué barbaridad, ¿no? Sí, como no sé qué sí. No, 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 no. Ya nos dice César Barrera Castañeda en Facebook. Sí está bien chida la futura presidenta municipal. Pues la neta, sí. Sí, la verdad, sí. Sí, perdón. Sí. Porque estaría bueno que hiciera su... Aquí sí hay que apoyar mucho a Nacho, güey. Que hiciera sus mítines en bikini, güey. Estaría buenísimo. Eso es machista, güey. O sea, yo prometo darles todo, todo, todo lo que les daba. Eso es machista y misógino, güey. No, no puede ser misógino. Te voy a decir por qué. Porque misógino en teoría es que odias a las mujeres. Y esto es una carta de amor. Oye, está vindo tu esposa por si te salúdala. ¡Jadita! ¡A dormir! Mandó un comentario que no llegues, güey, de preferencia. ¿Qué ibas a decir que apoyabas lo que decía? ¿De qué? De que no sé, güey. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Vean, a ti también se te va el pedo. Son las drogas, güey. Digo, son las 7 de la mañana. Nuestra droga es la educación. La educación. Ah, como no sé qué otra pinche candidata de Morena que dijo. Bueno, es que la reforma fiscal está mal porque la educación de los alumnos y de los maestros es muy importante. Por lo tanto, es una reforma del trabajo muy... Se puede hacer una reforma del trabajo. ¡Qué lindo, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué padre! ¡Ah, ok! Parecen comentarios de Armando Ocho. Barrera, depende. Depende de la hora. Depende de la hora. Depende de qué hora tenga que levantarme. Sí, sí, sí. ¡No, no lo vean! Estamos recibiendo ahí comentarios. ¡Escríbanos en redes sociales! ¡Escríbanos ahí en redes y se van a dar cuenta de lo que comenta la gente! Sí. Este, ¿qué más tenemos el día de hoy? ¿Qué más tenemos? ¿Qué ha pasado trascendente en este puto universo? Ah, pues que viste que ya se suspendieron las pláticas entre Donald Trump y Kim Jong-un. No, 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 no se suspendieron el fin del mundo. Por lo tanto, no le van a dar el premio Nobel de la pasada. De la pasada. Al patadón. ¡Ya lo tenía! ¡Era suyo! ¡Y lo dejó! Vamos a decirlo un poquito más serio. No se suspendió. El güey dijo, me vale verga y estamos preparados para cualquier reacción inmediata. Eso fue, ¿en serio? ¿En serio? El viernes dijo, estamos preparados para invadir desde Corea. Lo peor fue que nosotros, obviamente, tenemos un grupo en WARS y nos mandamos ahí a información pendejada. Una grupa porque es femenina. Y hashtag ya valió chorizo. Y hashtag ya valió chorizo porque el viernes nos fuimos a dormir con que el pentágono aposaba a Donald Trump de atacar a Kim Jong-un. ¡Kim Jong-un! Señor Kim Jong-un, aquí lo apoyamos, ¿eh? ¡Ay, qué bonito peinado! Nada más que se acuerde. No voy a hacer ese peinado yo. Nada más que se acuerde. Está bonito. No, ya te sale. ¿No? De arriba. Nada más que se acuerde que parte es México y que es Estados Unidos. Sí, sí, sí. Por favor. Que no le... Y de preferencia que no te que los hagan. ¡Cable informativo! ¡Cable de última hora! ¡Esta es la cosa más trascendente que podemos mencionar en este momento al aire! ¡Las diez vienen aquí! ¡Gabriel Soto se divorció! ¡Más importante! ¡Marjorie Soto! ¡Marjorie Soto! Me voy a dar risa porque es de los 40 de Colombia. A ver. Emma Watson está soltera de nuevo. Según yo estaba soltera desde hace como 8 años. Así que... ¡Ya es soltera! ¡Ahora es soltera! ¡Tenemos oportunidad con...! ¡Ay, sí, ajá, cómo no! O sea... ¡Hello! Es que te digo que... ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Eso se hace más sexy, decir... ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Ahora sí te la mamaste, cabrón! Literal. La carne le hace daño. Literal Está pasando en este programa Ahora sí me lo pregunto Por primera vez de manera oficial ¿Qué está pasando? César Barrera se está cagando De revisar estos comentarios No 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 Es que lo que pasa es que lo que digas Con ese acento soy elegante Sí Es ese acento Ya lo dijimos la vez pasada Si ese es un acento tipo Oasis Mate No, no, no Como habla Emma ¿Qué ahora sí duermes en el coche? ¿Puedo ir en tu tronco? ¿Puedo ir en tu tronco? ¿Quieres algún pic? No, ahí no dicen pic Dicen cock ¿Quieres algún coche? Cock Y yo me diría Ah, como el video es asqueroso De two coches Two coches Ah, no sé qué buscas tú, güey No, eso no está en mi En mi selección de De U-Porn No, es de mis favoritos de YouTube, güey De U-Porn ¿Qué? Yo nada más uso U-Porn para ver películas, güey Que no hay películas El otro día lo corroboramos, chavo Acá Nos dijiste, búsquenla de Thor Búsquenla de Thor Búsquenla de Iron Man No está Nos salía nada más Gente desfrazada de Iron Man Pues yo había leído que sí, güey No, es como poner QVP Radio En esos canales, ¿no? No, no Nadie le va a interesar No Spotify patrocinanos ¿Qué tiene que ver Spotify? Ah, pues que nos podrían subir a Spotify No, qué bárbaro Entonces se llama Wax una de estas solteras Sí Bueno Ah, el volcán de Quilahuea El Quilahuea Que no hacen de Six Flags Yo creo que los niños en Hawái Ya no van a ser maquetas de volcanes, güey No, van a estar traumados Sí No, pero ya hubo una parte Que se empezaron a hacer gritas Y ya se trajo una casa Sale Magma Magma Y hay que cantar a Maui, güey Maui? What do you say? Except We're burned Are burned Es bonita película, güey Se evacuaron a más de dos mil personas Ahí de la isla Estaban de Quilahuea Sí Pero no creo que nadie nos escuche En Hawái Espero que sí Y si nos escuchan Espero que tengan spam Oye, no sabías, güey Dejado que ahora en Hawái No te hospedas, güey Te alojas ¡Aaah! ¡Qué mal! ¡Ese sí me gustó! ¡Está bonito! Es un chiste que viene charlando, güey Ya estoy en la época de los dad jokes Dice que una persona acá Dice que te demos posada Oye Ahí te va un chiste muy bonito ¿Qué le dijo un hacha a una silla? ¿Qué? ¡Acha vámonos! ¿Y sabes qué le respondió a la silla? ¿Qué? ¡Sí, ya vámonos! ¡Está bonito! ¡Está bonito! Yo sé que te gusto Te gusto ¡Está pegado! ¡Uuuh! ¡Qué pinche viejo eres! Yo sé que te gusto Te gusto ¡Uuuh! ¡Qué bonita! Hoy viene con toda la actitud No sé por qué Sí Quizá porque se trabó un kilo y medio de carne Sí No, porque no fue a dar clases de 7 a la mañana Y no fui a dar clases de 7 a la mañana En realidad por eso Por eso le dijo Yo quiero descansar Quiero seguir durmiendo Que va a ser bien más por mí Sí Y el jueves va a ir Nacho Así que ¿Ah, sí? Sí, pero más tarde ¡Saludos! ¡Ay, joder! Pero él va a ir a las 9 Porque son las 10 y no me levanto Saludos a las alumnas del Itacar Itacar Muy bien Niñas del Itacar Que bueno también que se llama Itacar Ajá Y además, ¿sabes ahí? Cuando te llevas tu lunch Es tu Itacate ¡Ah! Ahí sí me gusta Sí, pues sí Ay, qué hija de puta ¿Quién? La vida, güey ¡Ah! Yo dije De que no se te está perdiendo Más de las alumnas Que poca No, no sé Estoy pensando Pues qué más hay, güey ¿Qué más hay? No, el volcán Ah, bueno Hay un audio que pues vamos a meter en el podcast Pero no en Facebook Live Porque pues obviamente Hay que investigar esa tecnología No No la tenemos Pero no va a pasar No la tenemos ni la vamos a tener Güey, estuvo bien chingón esto En otros 160 episodios Quiero darles noticias rápidamente Los Venga Boys Hacen gira Mundial Y vienen a Latinoamérica Vamos a ir, ¿verdad? Sí Pero yo creo que Mi teoría es que van a venir al Dainty's Pop Tour Y vamos a bailar Y vamos a bailar en Up And down And up And down Tirititititum Que que vuelva Que estábamos diciendo que Oye, la Este La Afroamericana del grupo La negra Ah Este Este ¿Qué le pasó? Tiene unos jamones de jabú Un jamón cerrado En cada pierna Y trae leggings Y es la única Que no baila como los otros Sí Pues no Brinca el Sí, está Está bien Se ve bien Como el arete ¿De qué hablamos? De las piernas de jamón ¿Por qué se ve como el? De aretes Ah No No Estas son como de fútbol americano Sí, así Así De lo que parece Jamón de jabú Eso de que es de cerdo negro Digo, el jamón así es Ay, uno de Este De Cerdo bellotero O sea, y sí Sí Lo que es que sí se entiende Se justifica Claro Tiene toda la razón Cualquier mala interpretación Es porque ustedes son un puto asco Sí Y ahí me acuerdo ¿Qué estabas diciendo yo al principio? Estabas diciendo Buenos días, buenas tardes, buenas noches Esto es QF Radio ¿De qué está pasando? Es que estamos contentos Que son los 160 pesos Sí Sí, sí, sí Cómo no Qué bonito Qué bonito Aplausos Tengo un disco de Messier Periné Y me lo regalaron No los vayan a ver Porque el concierto es All Doubt Putos Pero yo voy a estar ahí Está bien padre Y vienen en octubre Y a ver si ahora sí Los vamos a tener en el programa Y ellos son de Colombia Y son padrísimos Y tienen un disco nuevo Que se llama Me encanta tropical Y me encanta Messier Periné Es este O sea En esta vez Era el señor Perineo Güey, si te haces todo Tiene otras noticias ¿Estás buscando el Perineo? No Y en otras noticias también Tenemos que informar Que Ah Que José José salió del hospital Para ver Salió del hospital Para ver la serie Para ver la de Miguel No Oye La de Miguel Está buenísima Que es el pobrecito del carete Que lo corrieron Por culpa del mismo El mismo de ayer El condición El tello de ayer Sí Pobrecito Está buena la serie De Luis Niwey La verdad es que No la estoy viendo Porque yo estoy viendo La de Everything sucks Así se llama Esta serie Que está en Netflix Esa clave Antes de que continúen con eso José José se recuperó Parece ser su cáncer De páncreas ¿Sí? Ella se puede echar sus cubitas Y todo Sí Para sonar la herida Sí ¿Se quitaron el páncreas? ¿Qué oídos somos? Oye pero un cáncer de páncreas Se puede quitar el páncreas Y ya Nada más que da diabetes No Estuvo muchísimo No Estuvo como ¿Qué? Seis meses Ocho meses internado Más o menos En distintos nosocomios Además se llaman así Nosocomios En veía ¿En dónde? Nosocomio ¿En dónde? En Miami ¿En tuami? ¿En tuami? ¿Sabes qué dijo José José Que suel cáncer? ¿Qué? Qué triste Qué triste pues Dinos adiós Dinos adiós A ver A ver Ay si me dice Y es que además Es triste Porque es como Con inteligencia Porque también Es pobrecito Pobrecito Pepito Pobrecito Pepito Que no sacó Ningún talento Y se gastó Todo en figuritas De Star Wars Y ahora Lo tengo que mantener Por cierto En el cine de José José Sale de Ana Paola Ah chinga ¿De qué? De Anel De Lucero Ah Yo creo que de Anel Con sus mayoncitos Todo bien bonito Pero Es solo por eso De Lucero sale Sí Y te pide que le cuentes Las pecas De la espalda A ella lo que pida Cuéntame No A ella le cuento El tatuaje El tatuaje Güero Y la napa Si hizo un tatuaje Ahí Ana Paola tiene un tatuaje Ahí donde te conté Eso ya la hace Una mala persona Regresando a nuestro debate De series Que no A ver ¿Qué tal es De Ana Paola? Eh Perdón Va bien A ver Este es mi punto O sea Si en la vida Cotidiana Se le ve El tatuaje ¿Verdad que no? Porque se quiere Que bajar el calzón No Ahí está Ahí está Pero esa Nunca va a tener Que trabajar En una oficina Encerrada En cuatro paredes Dudo que vaya a ser Godínez En los próximos Diez años Por lo menos Y dentro de diez años Va a seguir viviendo De otras cosas Que hizo antes Entonces De lo que tiene Depositado en el banco De la mochila azul Y todavía sigue Recibiendo regalías De lo que depositan Normalmente en el banco De eso lo vive ¿Y a mí la niña De la mochila azul? A mí la niña De la mochila azul Como el cielo Azul Como el cielo Ah, ¿y tú por qué Es corista tú de ella? Yo bailarina No, él era de Melinda ¿Y de Ana Paola? ¿A poco? Chido Búsquenlo Es un cliente A ver, este ¿Cuál bailabas con ella? No te quieres enterar Que te quiero de verdad Hola, bailala No A ver, échale unos billetes A ver si con eso baila Sí Ego, ego, egoísta Ah, no, pero en esa época Se han octavado Esa ya, ¿no? No Era de Eres mi ángel De amor Dejame volar Baila, perro ¿Por qué le hizo como Chavero? Báilale, perro Alguien cobró Alguien cobró en esta mesa Por dar clases que no da Alguien cobró Pero Eso se llama Ser padrote Es más No somos tus putas Alguien Los conviertes en sus putas Es más, hablando de De Ana Paola Recordemos que tenemos un video Que lo está haciendo muy bien En redes sociales Ajá Que es De Ana Paola con Eugenio Derbez Haciendo la promoción de la película ¡Cállate! ¡Cállese! Hacen referencia al famoso Me vale Que decía De Ana Paola En la familia peluche Cuando era María Belén ¿Eh? O sea, cuando De Ana Paola Ya, ¿para qué hermano? No entienda, güey No Es que a mí la familia peluche Nunca me gustó La neta, ¿para qué te digo? Pero Incluso De Ana Paola Sigue recibiendo regalías Por eso ¿Por ese meme? Por ese meme Porque siguen pasando La familia peluche Y el papito Nos lo pasa bastante seguido Oye, y hablando de eso ¿A Ana Paola tendría peluche? No En la foto del tatuaje Nos dimos cuenta que no No sé Digo, en la foto No se le salía La de la lechuga del pambazo No, en la foto parece Que el tatuaje Es parte del follaje Del follaje Pero no Se ve Se han depilado Hiciste Nuevo neologismo Hiciste Follaje Dícese De la atención De la lechuga del pambazo Pero Que te permite follar Se ve acá chavo No me dejará mentir Porque tuvimos que hacer Una investigación de Zoom Y Tiene como un depilado brasileño Es decir Cortadito ahí No, brasileño es Así Tienes ir a pelo Pero sin pelo Sí Como hermano en 10 años Está como Brian De los Blackstreet Boys No, Brian tiene menos pelo que yo Se quedaron en los 90 Sí Mi cabeza se quedó en los 90 Él sigue Él sigue Y Chavo piensa que tiene una batería Muy bien Es que Está buena la rola Sí Acá en Frankfurt siempre ponen una música Es que la música de Frankfurt Es maravillosa Cómo se nota que no teníamos nada que decir Lo que me permite El otro día alguien me dijo Oye Oye ¿Y a poco te vas hasta Frankfurt para grabar? No mames ¿Alguien cercano a conocer? No ¿Qué pendejo dijo eso? Eja Pero es visógino No, no, no Sí, mejor no 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 se van a ofender Sí No Qué desastre Ah Bueno y en los deportes Y en los deportes faltan 16 días para el Mundial Ya están las finales de la NBA Otra vez por cuarto año consecutivo Golden State contra los Cavaliers de Cleveland Yo Cuatro años seguimos Yo tuve un amigo que tenía un Cavalier ¿De qué año? ¿De el 68? Como del 87 Ah bueno ¿Y también lo hacía así? Como un negro Yo siempre quería dar la vida Exacto Pero además Así mismo Pero que ya no se me va a armar Yo quería poder llegar por mi novia Y tocarle y hacerle En la instancia de la cabeza Ay hay gente Ay no tienes madres Esto es una noticia 스를 Oficial Si no más tocas un post y se te aboya la cajula. Cháveres, no los patrocinues. No. ¿O sí? No. Tenemos puros cháveres, ¿qué te digo? Ah, Perú le ganó 2 a 0. Ahora que vemos acá en la pantalla que hay antes, Perú le ganó 2 a 0. Güey, es Francia-Brasil en el 98. Pero me acordé que hoy jugó un amistoso Perú contra no sé quién. Previo al Mundial ganó 2 a 0. Argentina le ganó 4 a 0 a... Haití, Perú. Uy, güey, aguas. Contra la potencia de Haití, no mames, güey. Perú, ¿cuántos goles? A ver, México contra Gales. Si no ganan, están pendejos también. Y no ganaron. Quedaron empatados. Güey, lo dirige Ryan Giggs, güey. Estuvo ahora Ramsey, está Gareth Bale. Estuvo John Smith y... Y Will Smith cantando la canción del Mundial. ¿Te gustó la canción de Will Smith? No, no. ¿O ni la has oído? No, no me gustó. No, yo quiero que cante... Ahora... Oye, ahí te va. Yo tengo otra canción que ahora estoy... Y ustedes de historia pongan atención... Tengo la de Scooby-Doo-Pa. Y pum, 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 pum. Tengo el creepy, 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 creepy. También tenemos... Esta canción... Es nueva, es 40. ¿Cuál? La que quieres, güey. Este comentario fue patrocinado por... Y la otra es... Music inspires live. Yo te vi... Ay, no. Toma y love. Se fue corriendo. La tengo esa siesta en la... Es que bomba de estilo era bueno, güey. Yo te vi... Toma y love. Lo que pasa es que... ¿Qué está pasando con la música, chicos? Mi hija ahora me dice... Papi, pon la canción de... Y él toma y lo... Y se pone a cantar. Yo te vi... Acro. Pero es que aparte, eso, por más que estemos hartos, veríamos a Janita y diríamos... A Janita, güey. A Janita, no a este güey. Está bueno el rol, está buen, está bien. Está bueno. Lo que está tan bueno es que ahora Moderato sacó canción nueva y es... Que es de reggaetón. Perroc. No, es de reggaetón. Pero la parte que no es reggaetón está bien buena, güey. Para. Oye, ¿qué opinas de Alex Sintek que volvió a... Bien. A ponerse pop. Sintek, felicidades. Él es un puto ídolo. Con lo cual es un chingón. Incluso, incluso este... Incluso llevar. El Chombo. El Chombo le respondió. ¿Qué pitas es el Chombo, güey? El Chombo era el productor más importante de reggaetón. A finales de los noventa, principios de los dos mil. Porque si necesita reggaetón. Si necesita reggaetón. Ah, no, perdón. Este es el que produjo por éxitos como... El Gato Volado. Chucol Chumdi. El Gato Volado. Y la de... Quieren chorizo. Las chicas quieren chorizo. Grabada en Toluca. Este... Y también... Y también, este... Produjo esa de... ¡Confundí yo! Oye, ¿qué te pareció la canción de Maná sobre la selección mexicana, güey? ¿Una canción de Maná sobre la selección mexicana? No sé en Argentina quién le hicieron la canción de Maná sobre la selección mexicana. Maná sobre la selección mexicana era en este... En el noventa y cuatro cuando Cabá sacó... ¡México, let's go! ¡México, let's go! ¡México, let's go! Los mejores han llegado... Existe en YouTube, güey, si sí la vamos a poner en el podcast. ¡México, let's go! Aquí estamos, ganadores en la cancha, somos buenos. ¡México, let's go! ¡Acción! ¡Ay, ya, despídete, güey! ¡Era bonita! ¡No, no, no, despídete! ¡No, no, no! O sea, del día, del día. ¿Del día? O sea, del programa. Sí, 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 o sea, por hoy. ¡Ah! Extiéndose con algo. Creepy, 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 creepy. También tenemos... ¿Qué tal? ¿Cómo viste el video de las niñitas de secundaria bailando el... Aquí tenemos... Creepy, 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 creepy... También tenemos... No, no sé si son de secundario o son tus alumnas, güey. No, son de secundario. Podrías darles clase tú, ¿verdad? Tú serías el profesor que pone la coreografía. También tenemos creepy, 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 creepy. También tenemos... Ya, despídete, güey, callante. Bad Bunny J, güey. ¡Que te despidas, güey! De tu dignidad, Diego. Proxemia, baby. ¡Armán! ¡Los únicos! ¡DJ Nacho! ¡DJ Nacho! ¿Qué onda? ¡DJ Hipster! ¡Chavo! ¡El Hipster! ¿Qué onda? ¡Ah, quizá, chave, chicao! ¿Qué onda con este muchacho el día de hoy? ¿Qué tiene? ¿Quién? Bueno, ¿te vas a despedir, Proxemia? ¡Ah! Este... Arroba Proxemia. Recuerden que mis columnas están en superlechas.com y en el Armando Barrera Daily. ¡Ay, qué bonito se despide! ¡Aplausos! Sí, dime cuando me despida. ¡Sí, pedo, güey! De este lado, en IgnacioDóminis, arroba NachoDóminis.com. Sigan también a Jimena Falcón como arroba Jimena Falcón Oficial en Instagram y en Facebook. Y, nada, es un gusto estar en estos 160 episodios. Y búsquenme en ArmandoBarrera.com Paso para cerrar el programa. Arroba Chavo XHAB Chicao, su inseguro servidor Salvador Chávez. Las redes, bueno, escuchen todos los días de lunes a viernes de 6 a 9 el Tlacuache por los 40. 101.7 Ciudad de México, los 40.com.mx y el podcast en iTunes. Ahí escúchenos el Tlacuache. Y síganos en... Facebook.com, diagonal QIP Radio, Twitter, arroba QIP Radio, YouTube QIP Radio, Instagram QIP Radio, Grindr Proxemia. En la calle no nos sigan porque sí nos da miedito. Sí, porque la inseguridad está muy... Está muy bueno. Pero esas son las redes sociales. Este fue el episodio número 160. Thank you very much. Thank you. 160. Escuchamos la semana que viene. Mañana miércoles sigan las redes de los 40 porque... Los 40 básicos con moderato y vienen básicos de aquí hasta agosto. Y mañana es miércoles de plaza. Y escuchen a... Tu mamá. Señor Perimeo. A Messier Perimeo. Y a Emma Watson. Chao. Mucho mal. Chao. 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 Gracias.